Desde los 13 años jugaba con tipos de 30, 35. Con una cerveza y a lecho. No quería dormir, ¿viste? Nos fuimos cuatro días. Ay, no es lo que es ahora. No somos pareja de padres. Yo siento que sí. ¿Te rompieron el corazón, Darío? No, la tarjeta. ¿Se puede contar, no? ¡No seas rata, Darío! Miraba para afuera y digo, guau, qué momento estamos viviendo. Buenas. Darío de las Mercedes VZNichi. ¿Cuántas camisetas? Esta es la brigada. Hay dos camisetas Mirs, aunque no nos creas, sí. Entre tantos monstruos, hay dos camisetas tuyas. Pará, hay una del taladro ya, ¿eh? Hay una del taladro. Acá está una de las cabas más grandes de un mundo. La vamos a visitar ahora. ¿Vino Tomás, sí? Sí, obvio. Bien, el señor Darío vino para quedarse. Vamos a disfrutar de un gran vino, una gran charla con mi compañero de padre. Adiós. ¿Quién va? Che, la pelota es de... ¿Es de decoración o quedó ahí? Mirá qué buena onda. Bien futbolero, ¿eh? Sí. ¿Estamos? Ay, qué nervios. Darío, me pone nervioso tu presencia. Mirá. ¿Sabés de qué se trata esto? Sí, he visto los programas. Bien, me gusta. Eras vos el que nos vio. Perfecto, teníamos una vista. Bien, ¿tenías una? No. ¿Esto tenés idea? En Varadero es... Sí. ¿Sí? Sí. Hombre, chorizo. ¿Sí? Chorizo, sí, sí. Mis papás fueron caseros de campo mucho tiempo. Mi viejo es del palo del campo. 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 Campo agrícola, carniadas. O sea, no te da impresión. No, cero, cero. Pero soy de los tres hermanos. Tengo dos hermanos varones. El más chiquito primero. Y después, el que más estuvo en el campo, pero el que menos sabe de todas esas cosas. Entonces, no sé, hacer asado. Como un inútil, digamos. El inútil del campo soy yo, pero porque fui el más chico y... Pero sí, me crié, me crié en el campo. Vino para quedarse tiene que ver con que viniste y te quedaste. Perfecto. Nunca pensaste en volver. A vivir. Toda la vida pensé en volver, hasta el día de hoy. Mirá, mirá, yo soy Chechu. Pero no, no, no es por eso. Es porque no va cambiando, ¿no? Y tengo... Todos mis amigos son ahí de Varadero. De hecho, todos volvieron. Pero quizás la vida después... Varadero es un pueblo de 28.000 habitantes. Ah, contame un poquito. Somos el pueblo, la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires. Toma. Así que con 400 y pico de años. Bien. Se llama Varadero porque los barcos se varaban y le pusieron. Pero Varadero particularmente estoy promocionando. Sí, defienda, defienda, defienda. Está escrito con B larga y originalmente era con B corta. Por esto de que los barcos se varaban y demás. Entonces le pusieron Varadero. Pensé muchas veces en volverme a vivir porque la vida, obviamente, de pueblo es mucho más tranquila. Yo lo veo. Pero muchas veces siento como que es una jubilación anticipada, ¿viste? Entonces, por ahí veo a mis amigos que hacen la misma vida que mi vieja, ¿viste? Panza. Claro, terminás ahí. Pero bueno, son decisiones. Vas cada tanto. Voy siempre, siempre porque ahí de casa me queda una hora. Vamos a retrotraernos a esa juventud, a esa infancia de Mr. Zitanich. ¿Siempre jugaste al fútbol? Siempre jugué al fútbol, sí. ¿Eras crack o...? Nunca fui crack. Siempre conocí mis limitaciones y creo que tuve una cabeza que me sostuvo durante tantos años. ¿No eras el mejor de tus amigos? En Varadero, sí, pero cuando llegás a Buenos Aires, ya está, sos uno más. En Inferiores, sos uno más. Yo llegué a Banfield, ¿viste que cuando llegás el choque con los de Buenos Aires? El contraste. Es que vos eras el mejor del colegio, cuando llegaste acá... No, no, y aparte llegás del interior, son todos mucho más buenos que vos, si querés. Así que bueno, nada, fue un golpe, me vine a los 15 años, acostumbrado a estar en el seno de mi casa y demás, a rebuscártela. ¿Quién te trae acá? A mí me trae un señor que había jugado en la época de los 80 en Banfield, que se llama Tito Sazone, y me dijo, mirá, ¿querés ir a probar? Sí. ¿Dónde te vio? Él te veía... Ahí en Varadero. Ahí en Varadero. Gigantes de atrás le pegaban. Y no te movían. Sí, pero yo creo que eso tuvo dos cosas. Una de que en el pueblo, nosotros 14, 13 años, mis hermanos me llevan a jugar a los pueblos del lado por tres cajones de cerveza y un lechón. También. Muy sano. Entonces yo, desde los 13 años, jugaba con tipos de 30, 35. Con una cerveza y al lechón. ¡Campesinos! Me fui criando con eso, entonces me fui criando un poco a los golpes. Y eso me ayudó a empezar a, no te digas así, a manejar el cuerpo. A manejar el cuerpo, exacto. Y eso lo pude transformar en una virtud a lo largo de toda la carrera. Pero vamos a valendar por esa virtud. Salud. Las pocas que tenés. Las pocas que tengo, pero que les primimos al máximo. Te traen acá. ¿Te costó irte del pueblo? Me he ido a probar a muchos clubes porque, ¿qué pasaba? En esos pueblos va River, Boca, esto y lo otro. Y como más o menos destacábamos, siempre había uno, che, querés ir a probarte a Racing Independiente, a Chacarita, a San Lorenzo, Boca, a River. Íbamos, nos quedábamos un día, volvíamos. Y aparte las pruebas, ahora vas a contar la tuya, pero en general la que está buena es la que te meten ya un poquito más con el plantel. Bueno, la mía fue al revés. Yo llegaba a Anfield, eran cuatro equipos categoría 84. O sea que éramos 44 jugadores categoría 84. La diferencia es que yo me quedé tres días en la pensión probando porque no me podía ir y volver, ir y volver. Me fui, no me avisaron más nada. Dije, ya está. Mis amigos iban de vacaciones. Yo en esa época, 15, 16 años, digo, bueno, me di vacaciones con mis amigos. Villa Gesell. Villa Gesell. Bien. Y bueno, faltando en enero, me vuelven a llamar y me dicen, che, tenés que ir a probar otra vez. Le dije, mamá, no quiero, ya está, me cansé. No quiero probar, mamá, basta. Gesell. En los 15, 16 estás como en una etapa media que tenés tu noviecita del pueblo y esto y es como que no lo ves como una oportunidad. Claro. Y le dije a mi hija, no, 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 no me pruebo más, ya está, me voy de vacaciones. No, no, intentalo una vez más. Bien, mamá. Viste, bien. En el lavadero de mi casa. No te aguantaba más. Dije, bueno, voy una vez más, pero si tengo que seguir yendo, no voy. Vuelvo a Banfield, pruebo dos días y me dijo, bueno, ya ahora vamos a ver el tema de la pensión, quedaste. O sea, ahí empezó el primer paso, obviamente, vos sabés que es. Pero te dio miedo quedarte una, ¿qué pensión? En la pensión de Banfield. ¿Qué era, en Luis Guillón, no? En Guillón, ahí mismo. Ay, no es lo que es ahora. No, pero dentro de todo estaba... Aceptable. Aceptable. Me acuerdo hasta la ubicación de las cuchetas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuchetas, o sea, éramos doce y una individual trece. En un espacio bastante chico, sin ventilador, y mosquito más chiquito, era así en verano. Nos levantábamos, nos pegábamos en una ducha. Había sobrepoblación, hasta que después, bueno, al otro año o a los dos años más o menos lo acomodaron y se quedaron con menos chicos. Arroz al mediodía, arriba de la noche, mate y pan. Yo, mi vieja, me hacía una torta. No llegaba, creo que estaba por pasar el predio de Banfield, que conocés. ¡Bum! Se fumaba la torta, ¿viste? Entonces los cordobeses traían chorizo, los otros traían esto. Y era heavy atrás, porque saltaban, te choreaban. Tampoco, el último iPhone, no es... No, pero te robaban las zapatillas, ¿sabés qué? Te roben los botines o las zapatillas, que era lo único que tenías, era todo. Épocas que te enseñan, ¿eh? ¿Vos convencido? ¿Nunca te dios decir, me vuelvo, esto no aguanto más? Sí, estás ahí y decís, bueno, me quiero volver al pueblo los fines de semana, los domingos me venía, o a la mañana, madrugada, tomaba el bondi, llegaba a veces a la una de la mañana, ahí al predio, saltaba el portón con el seguridad. ¡Ah, qué bonito, eh! Sí, sí, sí. ¿Derecho, Ibu? Sí, y bueno, pero al otro año ya se vinieron todos mis amigos a estudiar a Buenos Aires. Y ahí me salió un poco más fácil. Más fácil. ¿Y extrañabas? ¿Quién extrañabas? ¿Vos extrañabas un poquito? ¿Vos no tanto? Sí, porque empezás como, bueno, esto. Che, cumpleaños de 15, no estoy. Che, esto, no estoy. Vacaciones, no estoy. El otro día, hace poco, después de retirarme, nos fuimos cuatro días a Mendoza y para mí fue tener 15 años. Y mis amigos decían, chingudo, tenemos 40 ya. Hacemos todo el tiempo. Claro. No, no, ya lo hicieron mucho tiempo. Yo no lo pude hacer nunca con eso. Qué pesado. Sí, 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 no quería dormir, ¿viste? Nos fuimos cuatro días, bodega, todo espectacular y estaba buenísimo porque para mí fue eso. Recuperaste. Pero yo lo recontradifruté porque no lo pude hacer nunca. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Monito y los Gaber. ¿Monito quién sería? Monito es un amigo nuestro que falleció en un accidente. Ah, bueno. Momento serio. Y los Gaber porque hacemos planes y nunca nos juntamos. Son una... Y sí. Yo volver a Varadero era agarrar la bici, era... Incluso me pasaba cosas, no sé, estábamos en Boca y la gente, ¿viste? ¿Se agarró? No, 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 se acordará. Ah, claro. Pero hasta un vecino un día me dijo que vive enfrente de mi casa. Dice, Darío, ¿te acordás de mí? ¿Qué haces, Gustavo? Le digo, ¿cómo andás? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero la gente es como que empieza a poner esa distancia insólita, ¿no? Pero bueno, Varadero siempre a mí me hizo mantener esa esencia y mis amigos. Y no me importa si alguien... ¿Qué dirán, digamos? Nada, sos ciudadano ilustre de... Sí. Ah, bueno, damos de joda. ¿Qué se siente? Un lindo reconocimiento después de muchos años de carrera. Nada, fue un lindo reconocimiento. Tuve una celebridad de Varadero en este momento. Claro, claro. Cuando jugamos en el somos pareja de pádel, es el peor compañero. No somos pareja de pádel. Yo siento que sí. Sos el peor compañero. O sea, todo lo malo. Soy increíblemente bueno. Sos el único jugador con el que me saco. Cada pelota que fallo es la mirada penetrante. De que la culpa es mía. Y cuando él se mete, porque me viene a mí fácil y él siente que yo no... ¿Pero podés reconocer que cuando pasa así, vos mirá como diciendo, no es mía, anda vos tranquilo? Pero no siento la misma emoción por ganar que vos últimamente. Y jugamos un torneo y salimos cuartos. Era un torneo y el señor llegó obviamente 25 minutos tarde. O sea, casi juego solo, casi pongo un cono. No me quemé. Y llegaste creo que fue después de un programa, porque me parece que estaba... Sí, estaba mal. Vamos a hablar del amor. Bueno, no me voy a meter en el amor. ¿Te fuiste afuera solo? A Holanda, a Ajax, sí, a Amsterdam. Solo. ¿Y cómo decís estar solo en...? No, me llevé un amigo. Vivíamos junto acá, amigo de mi pueblo. Me voy y él se fue a laburar un tiempo antes a San Sebastián, al Bulli, al restaurante de Adrián Ferrá. Sí, salí. ¿Cómo te fue en Holanda con el amor? Bien. Bien y mal. Porque... ¿Te rompieron el corazón, Darío? No, la tarjeta. Me robaron los números de la tarjeta. Cuando me vine, me fui a México. Es buenísima esta historia. Se puede contar, ¿no? Sí. Era soltero. O sea, me llega una tarjeta del banco, tata así, me voy a México y la gente que administraba toda en Holanda me dice, Darío, che, tenés... Está gastando fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, no, no, estoy en México. O sea, me vine a México. Le digo, no, no, pero tenés estos gastos de tarjeta. Digo, yo no hice estos gastos de tarjeta. Bueno, no, quilombo, papá, papá. Chao. Le escribí a una medio despechada porque yo... Estábamos ahí saliendo, después me fui a México y... Un gusto conocerte. Gracias por todo. Dijo, andá, andá tranquilo, maestro. ¿Me voy a quedar con este plástico? Les mandamos un beso donde quiera, que está bien reventada la tarjeta. Sí. Volvamos a Chechu. ¿Ya la tenías? Nada, vuelvo a boca, esto que lo otro. Yo la conocía de la tele y siempre me pareció una linda mujer. Bien. Ella vio una nota mía, dice, che, que... Pues yo no sé si chamuyé, que leía, no sé qué, bueno, todas esas cosas. Dijo, che, qué chico interesante, lo podemos invitar, ¿no? Y es como que nos gustamos sin conocernos. Bien. Ahí empezamos a hablar, pues coincidimos en una nota y... Tímidos, vos sos tímido o no? Sí, yo soy tímido, muy tímido. Sí, sí, sí. Para afuera soy muy tímido. Adentro soy muy rompehuegos, pero después... Claro. ¿Cómo le invitaste a salir? Como que digo, comamos una pizza porque, viste, yo... No seas rata, ¿verdad, digo? No, ya... Pero no por eso, porque no quería ir al público derecho. Ah, ok. ¿Me entendés? O sea, no quería sentarme. Claro, porque vos caes, vos caes. No, y ella también está en su momento muy conocida y esto que el otro. Entonces, nada, fuimos a mi departamento, comimos una pizza, compramos... De hecho, me bajé yo a comprar la pizza. Miento. Me bajo, eh, Darío, qué sé yo. Le dije al pibe, estacioná acá. Digo, no, voy a comprar una pizza. ¿Querés que te la compre? Y me dijo, me hace el favor, le digo, estaba checholada. Sí, sí, viste, miraba así para adentro. Y me la compró él y, bueno, fuimos a un departamento ahí en Olivo que tenía yo y ahí nos conocimos. Y hasta el día de hoy, 2013, 2000, no, miento, 2011. Y tres nenas. Tres nenas. La primera quería... Vos te lo entregaron. Sí, pero no se van a juntar nunca, así que... A mí me convendría, porque económicamente no me fue tan bien. Entonces, es encaradura. El otro día te llamé. Sí. Y me dijiste, Chechu se fue. ¿Quién te ayuda o vos sos el padre del año? Mitá y mitad. No me voy a mandar la parte porque, gracias a Dios, tenemos una señora que se crió con mi mujer, que para nosotros es la abuela de las nenas, es nuestra mamá, es a tal punto de que... Yo creo que si algún día yo me separo de Chechu, el quilombo va a ser Moni. Tengo claro a quién va a elegir, obviamente. Tres nenas, ¿no? No, tres nenas arriba. ¿Arriba? Sí, sí, sí. Pero si la trajo ella. Moni es... La trajo ella, pero la relación es conmigo. Es conmigo, es conmigo, es conmigo. Hasta el punto que yo me iba a los clubes afuera y digo, está todo bien el contrato, arreglada, sí, no pasa nada. Necesito Moni. Moni. Yo sin ella no me muevo. O sea, familiar. Bueno, tengo que hablar de las redes sociales en este momento. Y voy a repasar algunas fotos. Esto es de... No, usted puede comer, ¿eh? Yo porque me estoy cuidando. No, mentira. Perdón, ¿eh? No me trajeron queso esta vez. Estoy bastante enojado. Está caro el queso, ¿no? Sí, está caro. Mientras voy buscando las fotos, hoy te coma. Ojo a las fotos que buscás. Bueno, no, no, igual Instagram y redes son muy tranquilos. ¿Le das bola o no? La verdad que me divierto. Me divierto mucho con Twitter, me divierto mucho. Tengo algunos ideas y vueltas. No me enojo como vos, que te enojas. A ver si me enojo. ¿Vos te enojas mucho? Me enojo mucho, sí. Aparte no sabés con los haters. Voy a arrancar con esta foto. Último partido. Despedida. Y terminé mi carrera. Como quería, en Banfield. Quiero decirle a la gente que cuando fui a Banfield, un paso, el único club donde no hice goles, lamentablemente, en todos los clubes que jugué hice, y jugué pocos, seis meses. Para mí fueron suficientes. Maldivos esos seis meses. El día que te vi jugar, porque me era en serio, te marcaba Maidana, un central y arandote, y veo que tiene una pelota para arriba y digo, ¡uh, pobre pibe! Chao, ya está. Y de repente vi que lo aguantaste. Y digo, este es fuerte, Lenalo. Fue quizá tu arranque de verdad de titular. Ese 2006. ¿2006? Yo iba y venía, debuté en el 2003 y fueron tres años. Por eso siempre hoy que puedo hablar con los chicos, les digo, nosotros hacemos un deporte en equipo, pero la carrera nuestra es individual. Pero ahí, yo me acuerdo, tu partido quizá, sacá el clásico que vino después, que hiciste los goles y demás, que te permitió irte afuera. Un partido con el América de México. Ahí sentiste que no salgo más, que te ovacionó la gente. Sí, ahí fue el click de mi cabeza, digamos, como diciendo, bueno, soy un jugador ya asentándose. Pero bueno, ahí sí ya me empecé a sentir un jugador de primera de verdad, digamos. Tuviste suerte en eso, no suerte, te lo merecías, pero pudiste elegir irte en el momento justo. Yo le agradezco al fútbol de haber podido elegir. Nada, me fui de Europa a México y México la pasé bárbaro y estoy súper agradecido. Y Pachuca es un club increíble, una ciudad totalmente diferente a Amsterdam, obviamente. Después me fui de Niza a Pachuca. ¿Niza muy top? No, esto es una historia. Vamos con Chechu, dice, le digo, vamos a comer, ustedes son un buen restaurante. Bien. Hola, sí, sí, ¿qué tal? Una reserva para Darío, esto que el otro. Sí, francés, muy bien. Y yo, viste, dije, bueno, vamos, Chechu, cochecito, estaba mi mamá, yo pantalones todos rotos, Chechu agarró media rolinga también. Pero fui, viste, cuando vas, voy a comer en un restaurante. Voy. Me dije, sí, piso 9, 10, 11, no sé, viste. Llegamos, sí, un techo cerrado que después se abre y ves todas las estrellas. ¿Ya sentías que estabas un poquito...? No, no, ya lo sentí en el ascensor. Entré al hotel de París, viste, rolinga, el cochecito colgado ahí, una cosa, Lupe medio que lloraba, mamadera, los pañales. Ya cuando voy al ascensor, se sube una pareja, traje y ella vestida así, todo pintada. La recepcionista me mira como diciendo, bueno, vienen a pedir comida. Comida para la criatura, sí, sí, sí. Claro, no sabés la paquetería. Me dice el saco. No, acá se entra con un saco. Bueno, justo estaba el gerente. Me dice, hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Dice, yo soy de Niza, esto que el otro. No, acá se entra. No te preocupes, me dijo. Pum, se ve que había. Me trajo un saco, me puso un saco y entré, claro, entré. Era un restaurante, la puta madre. Y yo me decía, ¿qué hacemos? ¿Y valió la pena? Sí, sí, comimos espectacular. Y la vista, tenías todo el mar azul así, era medio de noche, abrieron estrellas. Fue una linda experiencia. Y ahora vamos a otra fotito. ¿Te gusta esa? Esta me gusta, sí. Porque siempre digo que los que jugaron en Racing o tuvieron la posibilidad de salir campeones, no es lo mismo que vos saliste campeón en Boca. No es lo mismo. No, no, no. Y la forma, yo creo que vos tuviste la suerte de abrir en el 2001 y terminar con aquella sequía. El 2014 fue... Vamos a brindar por la Academia. Vamos a la Academia Racing Club. Diego Milito una vez me dijo, yo te elegí, pero no más allá de la parte futbolística por lo que podías dar adentro del vestuario. Y para mí fue increíble. Cortito lo del clásico. Entro por licha también y me se asustían, che, tenemos nueve jugadores contra once. Aguantá, gira ahí. Me puso justamente por eso. Y en el partido, en un momento, nos mirábamos con el chelo, con Neri. Se podía. Che, vamos para adelante. Lo más probable era nueve contra once, no estaban ahí. Javi estaba en una tarde que sacaba toda. Y nos empezamos a contagiar desde adentro, como diciendo, che, podemos, vamos. Y salió esa jugada, bueno, para arriba, pum, gol, la gente enloquecida. Porque yo creo que fue histórico ganar con nueve jugadores que quedan. Y fue de las pocas veces que fui consciente, miraba para afuera y digo, guau, qué momento estamos viviendo. Voy a tener que mostrarte dos mensajitos de personas que conocés. Upa. Este es el primero. Va. Una vez en Francia estábamos viviendo juntos. Estoy asustado. Y bueno, yo ya estaba embarazada de Lupe y yo siempre para fin de año me volvía un poco antes de que él tuviese las fechas libres. Y yo era de esas mujeres que le dejaba todo preparadito, milanesas frizadas. Abría la alacena y en la lata de tomate tenía la receta de cómo hacerse una salsa. Inútil. En una fue al supermercado con un carrito que usábamos para ir al supermercado. Y me contaba que esa semana a él le pasaba que sentía olor a podrido todo el tiempo en la casa. Y yo, bueno, no sé, llamá al plomero. Debe haber algún caño tapado, no sé. Hasta que, bueno, olfateando, 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 encontró dónde estaba el problema. Bien. Bueno, que te cuente él. Cocinar soy un desastre. Se fue Chechu y me dejó una vez un cartel diciendo pizza, te dejé pizza. Poner el queso, le dije, sos una hija de... O sea, soy... ¡Sí! Igual llegó y las pizzas estaban ahí, las empanadas estaban ahí. Me iba a comer afuera todos los días. Y esto sí, olor a podrido. Y olía las cosas, las salidas de la... No sé, no sé, no sé. Hasta que dije, empecé a olfatear, de acá, digo, de acá sale, acá debe haber un caño, algo así, pum, saco, no, no, no. Que se me había metido un queso brí, que me encanta el queso brí. Abajo de... Tenía tipo un cartoncito. Y abajo de ese cartón, porque yo ya había sacado todo lo del supermercado, el queso brí ahí, fermentando. Pero lo podés comer. Sí, no, no, no. Hay quesos muchos peores. Tenemos otro mensaje de un amigo. Uy. Que se puedan contar y yo qué sé, mirá. Estábamos los dos en pareja hace mucho tiempo. Aclara. Pero en algún momento fuimos solteros y alguna vez salimos y... Ah, hay una anécdota que no creo que se pueda... Nada, en Skyrock. Que no terminó muy bien. Skyrock. Nada, de fútbol. Lo ven así, viste, que habla, que parece muy racional y todo, pero una vez Montpellier lo tuvieron que separar porque se quiso pelear con el técnico. Ah. Menos mal. La única vez en mi vida. Que lo separaron porque el técnico estaba bastante grandote. Que te cuente un poquito de eso. ¿Cómo que dijo Skyrock? En Porto Madero era un boliche. Fuimos anoche de Sabina, nos gustaba Sabina y nos tomamos 398 fernés, salimos, qué sé yo, salimos a la vuelta, tenía un auto, rompió la rueda. Bueno, un desastre. En un momento estábamos... Cosas que no se hacen. Sí, sí, haciendo... Éramos jugadores de banfe. No había tanta tele y tanta repercusión en aquel momento. Y nos echaron, nos echaron del boliche y volvimos a entrar después. Nunca terminaste con relatos. No, lo defendí también una vez en Varadero. Fuimos a un recital de rock, yo con mis amigos también, recital de Varadero Rock. Pa, 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 pa. Le habíamos ganado a San Lorenzo y le di a una licea de Decibeli, burro, qué sé yo. Y agarré y nos fuimos a las manos. De piña, de piña. En el puerto, en Varadero, todo el mundo así, se es, qué sé yo. Él no se metió. Yo peleé, yo con mis amigos, los 14. Otro conocido. Pero banda, con la banda de esto, pa, 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 piña, va, que... Y, viste, en un momento le digo, vos me di un 1.95, acá se termina enseguida si vos te metés. También, y la única vez que me pelé con un técnico fue con esa vez que también el técnico estaba así, no me aposo, qué sé yo, no sé qué me dice y le digo, pero, viste, yo he sacado... ¿En francés yo era español? No, y claro, cuando te enojás es difícil putear en otro idioma, pero el técnico entendía español y aparte, cuando vos puteías en español, ya, te la caza. Y, viste, y se vino el humo y se paró Renato, viste, diciendo, ¡Eh, tan loco! Pues ya íbamos... Pero la única vez en mi vida que me calenté, no sé por qué... Ahí, jugando al padel conmigo. Y la segunda fue esa. ¿Lo conocés a Messi? Sí, tengo la camiseta en Francia. Contame eso primero, tragá. Me fui de Francia y no volví nunca más y el club me invitó todos los años a que vaya a dar el puntapié inicial y a saludar y a hacer un reconocimiento. Nada, Darío. Me retiré, me dijeron, che, 9 de abril, ¿podés venir? Sí, le digo, te voy el pedo, sí, voy, voy. Juego a París Saint-Germain, en Niza, París Saint-Germain. Las nenas, ¿cómo? ¿Y vas a estar conmigo? No, le digo, no voy a estar conmigo, yo no voy a saludar, nada. No, 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 pero tráenos un saludo. No, le digo, a las nenas, no, porque me da vergüenza a mí. Yo volvía después de 10, 9 años y me dice, chechu, no me mates. Ya cuando tu mujer te dice, no me mates porque algo hizo para que, viste, para que te enojes. Le escribí a Antonella, ella hablaba con Antonella de vez en cuando. No, porque le dije, viste que vos sos requedado, dice, a ver si, para las nenas, no podían... Y falta chechu que te tiene cagando. Y le digo, y Antonella, bárbaro, sí, chechu, olvidate. Y ahora le digo a Leo, como diciéndole, ahora le digo a... Igual a los dos lo tienen cagando. Una mujer me dijo, ¿te das cuenta que entre las mujeres podemos organizar todo? Sí, sí, sí. Le digo, no, no, no. Terminó el partido, cuando voy bajando para la zona de vestuarios, el primero que sale, viste que Leo estaba así, como que se quería ir de Francia enseguida, viste. Voy así y entra y dice, me dice, como nada, se saca la miseta y me la da. Y yo quedo así, le digo, lo único que le dije fue, perdón, perdón, perdón porque te rompieron los huevos. O sea, me dio un abrazo muy, yo siempre fui muy mesista, cérrimo defensor vos, viste cuando te enojás y decís, no es que el pibe la quiere ganar, ¿no ves? Bueno, no sé, un abrazo muy, digo, mira, ya que te tengo acá, lo único que te tengo que pedir, le digo, es un saludo para las nenas por ser enferma tuya. Y yo lo único que quería es que él se vaya. Claro, no molestan. Gracias Leo, andá, le digo, andá, andá, andá. Y yo para mí, ya está. Viste, después me vino con la camiseta. ¿Dónde está esa camiseta? Sabés que no sé, él me la guardó y no sé dónde está. ¿Cómo la oferta? No, la tiene escondida. Mercado Libre. No, 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 cero, olvídate, no, no, no la puede tocar porque no se la puede, Lupe se la quiere, no, no, porque pierde la esencia, decía, porque ya la usó. Claro, aparte no está lavada, nada. Salió, no, salió así, todo. Tiene el chivo de... Exacto. Bueno, tenemos una tradición de este programa que es... Opa. Ahí está, acá vine. Lionel, hay una heladería y como yo soy fan de la crema del cielo, te puedo decir dónde comprarla y aparte vas a quedar contento con los hijos que es un gusto espectacular, no le hagas caso a los detractores y sé feliz que te lo mereces. Perfecto. Me gusta porque toda la gente se compenetra y le habla en serio a Messi. No, 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 yo flasheo en serio. Ahora vos te putearías. Ponete la máscara, ¿podés terminar con la máscara? Vamos a brindar. ¿Estás ahora como representante de jugadores? Más que nada con los chicos, estoy haciendo, creo que cumpliendo una parte social, tenemos 63 chicos, me encanta ir a comer con ellos, sentarme, tengo pibes de 13 años, guiarlos y sentarme y que me cuenten los quilombos y decir, te entiendo porque lo pasé, vayamos juntos por esto y la verdad que eso me llena, hoy necesito cosas que me llenen el corazón. Brindemos por esta pareja de Padel que volverá. No, ya dije no jugamos más juntos, no sé por qué hiciste. Y por lo que viene. Gracias por la invitación. No se grabó, me dicen que tenemos... No te comiste el corazón no te pasó esa nunca, ¿no? No, por ahora. ¡Gracias!